¿Qué le pasa a este pinto cacharro que ha dejado de funcionar? No se ve la terraria ni tampoco en la ciudad Hemos salido a la calle, todos los mares cerrados Algo extraño está mas alto, me siento destocado Una tierra de japititos donde los perros solía cagar Todos han desaparecido y hay casas nuevas en su lugar La gente si no hay más remedio se empieza a relacionar Distortios, nuevos asesinatos, lo mejor del caracol Millones de telespectadores no se pueden equivocar A ver si agrapados en su vida de mierda se suiciden en el sofá A pesar de las apariencias, no lo ha cambiado en realidad El mundo sigue lleno de sofís, viniendo en plena libertad Bajo mi, do 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 mi, Rompelo, la voz me dice, rompelo Cuídalo, la voz me dice, cuídalo Puedo haber muerto antes de haber nacido Y estar encantado de haberme conocido Sometido por mi propia paranoia O por otra persona, animal o costa Echarle la culpa a circunstancias sociales Filosofías, religiones fecales O haber sido anulado por supuestos amigos Mentira y gorda, he sido yo Rompelo, la voz me dice, rompelo Cuídalo, la voz me dice, cuídalo Crea hacia ti mismo o destruyete Yo soy mi madre y mi puñetero padre Mi hermano que hizo, soy mi propio hijo Yo soy mi familia, mi patria y mi estado Mi único Dios, mi ángel caído Rompelo, la voz me dice, rompelo Cuídalo, la voz me dice, cuídalo Crea hacia ti mismo o destruyete Crea hacia ti mismo o engañate Siempre he roto en mis manos Siempre estuvo en mi cabeza Solo ya fui responsable De mi destino de mierda De mi destino de mierda Puedo robarte, quemarte el puto coche Partirte la cabeza con el cenicero Grandetero Dime por favor, pa' qué quiero yo Esa mierda de zapatos Pegabuzas Follow Chau, pa' a 알았어, pica, movements Quao, pa' a George, toma, компьют Chau, pa' a longitud, pica,etry, компьют Angst d'itations Oooooooooh Oooooo Oooo silencio Una llamada perdida, un mensaje recibido Un email en la pantalla, algo así eres tú Un esclavo voluntario, de las moras más idiotas Como un mando a distancia, algo así eres tú Pero no me importa, no es como valorar tu capacidad Porque yo te quiero por tu personalidad Un imbécil al volante, de un cerebro tuneado Todo carrocería, algo así eres tú Una persona distinta, como todos los demás Estás el héroe de un videojuego, algo así eres tú Pero no me importa, no es como valorar tu capacidad Porque yo te quiero por tu personalidad Hombre es el vidente, que te falta algo mejor Por un cromosoma, no va a ver a tu boya Un único que me pide, de todo la que aplaude Lo que no quiero hacer nunca Algo así eres tú Pero no me importa, no es como valorar tu capacidad Porque yo te quiero por tu personalidad Hombre es el vidente, que te falta algo mejor Por un cromosoma, no va a ver a tu boya Hombre es el vidente, que te falta algo mejor Son efectos secundarios, nada más Son efectos secundarios, nada más Son efectos secundarios, nada más Yo quiero morirme, yo quiero morirme Me quiero morir de lo que tengo Yo quiero morirme, yo quiero morirme Me quiero morir de lo que tengo Yo quiero morirme, yo quiero morirme Me quiero morirme, yo quiero morirme Me quiero morirme, yo quiero morirme Me quiero morirme de lo que tengo Intaminidad, sensación de ansiedad, cambios de humor Caída de caillo, dolor de garganta, estuprecimiento Perdida de interés por el sexo Los días sangrantes, dolor de las costillas del lado derecho Estoy malito colega, llevoarme a un par Yo quiero morirme, yo quiero morirme Me quiero morirme, yo quiero morirme ¿Qué quiero morirme de lo que tengo? Me quiero morirme de lo que tengo Con efectos secundarios y nada, 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 nada más Fíjate que soy gilipollas, llámame gilipollas, llévalos los que conozcas, diles que soy gilipollas Apóyate en la estadística, dame los datos científicos, usa tu poder mediático para que todos te crean Pero tú no te equivoques, no me tomes por un gil, te lo abierto en peláticas, no me tomes por un gil Fíjate que soy gilipollas, llámame gilipollas, llámame gilipollas, llámame a todos los que conozcas, diles que soy gilipollas Pero tú no te equivoques, no me tomes por un gil, te lo abierto en peláticas, no me tomes por un gil, te lo abierto en peláticas, que no me tomes por un gil ¡No te equivoques, no me tomes por un gil, te lo abierto en peláticas, no me tomes por un gil, te lo abierto en peláticas, no me tomes por un gil Reciclajes, chupamierda, peleterías, sangre ¡Dónde sean felices pastas y un próspero año nuevo! ¡Dónde sean felices pastas y un próspero año nuevo! ¡Dónde sean felices pastas y un próspero año nuevo! ¡Dónde sean felices pastas y un próspero año nuevo! ¡Dónde sean felices pastas y un próspero año nuevo! ¡Dónde sean felices pastas y un próspero año nuevo! Puedes quemar un inmigrante, puedes quemar un indigente Puedes quemar el mundo entero, pero nunca quemes un punto cajero Fue partida con un cuchillo y repartida como un pastel Fue robada como un chiquillo y encarcelada solo por ser ¡Es África! ¡África! ¡Es África! ¡África! Tras la descolonización siguió el negocio de la traición Todas son tribus que se matan, todos me compran a mí las armas ¡Hablo de África! ¡África! ¡Hablo de África! ¡África! ¡Dónde el león antes dormía! ¡Horba metina de la compañía! ¡Dónde el león antes rugía! ¡Petróleo, minas, mierda y sida en África! ¡Hablo de África! ¡En África! ¡África! ¡África! No es un asunto de color, la economía te hace inferior Yo soy el mundo y en un descuido un continente se me ha perdido Es África, África, hablo de África África, es África, África, hablo de África África Aunque pueda parecer que estáis todos educados Siempre queda algún listillo que no quiere comprender Quiero gente satisfecha, de izquierda o de derecha Que no me haga preguntas, ni me des problemas Hay una norma para todos que hace posible convivir No quieras ser paxulo, que no temas Porque es ser un bicho raro cuando puedes vivir bien Yo te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Sea guapa o sea, mientras baila se menea Llámalo como quieras, mientras a mí me rinda Hay una norma para todos que hace posible convener No discutirás con quien te puede aplastar Yo tengo el poder y los demás te comen lo que sobran Porque ser un bicho raro cuando puedes vivir bien Yo te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Porque ser un bicho raro cuando puedes vivir bien Yo te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Yo te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Y por Pitas SNAPE Te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Y por Pitas SNAPE Te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Te contaré como en la fiesta para disfrutar de oír y callar Pero ahora he cambiado, sé lo que hacer y qué decir Y digo, ¡Viva España, vívame! ¡Viva Dios, viva la ley! ¡Haz de mi que es siempre fiel y constituyado! Se produjo un cambio, de cuanto tú le basta Un poco de comodidad te quita la ignorancia ¡Pida tu perdón! ¡Con el corazón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdóname, cabrón! Me arrepiento de lo que dije, lo dije sin reflexionar ¿Por qué no lo olvidamos todo? Estoy aprendiendo a bailar ¡Pida tu perdón! ¡Con el corazón! ¡Perdón! ¡Perdóname, cabrón! ¡Hijo puta, me llame, asesino de poder! ¡Cerdo, imbécil y límame, púscalo con pies! Cuando era más joven quería matarte Aunque totalmente fue fácil comprarme ¡Viva España, vívame! ¡Viva Dios, viva la ley! ¡A servicio siempre fiel y constituyado! Me arrepiento de lo que dije, lo dije sin reflexionar ¿Por qué no lo olvidamos todo? Estoy aprendiendo a bailar No le pide a Marte, asesino, hijo de puta Terno, ladro, corrupto, usano, reputa, te mueres ¿Qué pasó con Nicaragua? ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué pasó con Guatemala? Cuando el sistema se restablece el problema Desaparece Cuando el neoliberalismo rompe una revolución La verdad salta a la vista Que la violencia es la que sostiene el sistema Capitalista Y con la forra a mis gallinas Yo de tu amor de feroz Y se copió a todas mis niñas Y me dejó sin huevos No te da más beneficios Es la industria militar El mundo es tu agente lista Y la violencia es la que sostiene el sistema Capitalista La miseria es ignorancia La ignorancia es tu aventura Las cadenas metalurgian Cuando el sistema se restablece el problema Desaparece Dijo la forra a mis gallinas Yo de tu protegerás Y se copió a todas mis niñas Y me dejó sin huevos Antes con la dictadura Y ahora con la libertad Somos menos que basura Cuando el sistema se restablece el problema Cuando el sistema se restablece el problema Mis labios y nicona Buscan con fe de sí Tus cómulos hinchados de maniquí Mis ojos retocados Para verme mejor Contemplar tus narices de fracción Inseguros 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 Mis turís Enchazados Y Dios se cago en mí Estoy adicto a la grasa Es más fuerte que yo Lo mismo me hago Otra liposucción Si hay parte de ti mismo Que deseas cambiar Nuestro cántalo es la hostia, chaval Enseguros Mis turís Rechazados Y Dios se cago en mí Los perros no tienen sitio en la vida En la tiranía del cuerpo ideal Un estupendo de gozo y una querida Por la triuncia, la felicidad Ser diferente es malo Casi como pensar Sigamos el modelo universal Replicantes 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 Los perros no tienen sitio en la vida En la tiranía del cuerpo ideal Un estupendo de gozo y una querida Por la triuncia, la felicidad Oh 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 No me interesa saber para qué nací Ni conseguir el equilibrio en mi interior Y si la puerta es principio o final O si vagamos de la eternidad Lo que me avisa un sueño me trae sin cuidado El misterio del tiempo a mí no me atrae No me preguntes si me he preguntado Si el universo crece hasta encontrar Eso nunca lo sabré Pero ya que estoy aquí Lo que yo quiero es tener Este pedazo de carro ¡Qué potencia! ¡Qué sensaciones! Pasar delante de los pirones A toda hostia con dos cojones Pa' que se fueran de tu idea La ciencia sirve pa' crear o destruir Es la miseria una inmoralidad Se debe hacer el amor o foñar O lo correcto es que te foñes al amor Lo que me dais, lo que me dais es lástima ¡Lástima! Porque os ahogáis, porque os ahogáis en lágrimas Siempre quise una respuesta Para una simple pregunta Y ahora ya lo tengo claro Este es mi coche ideal Es un lujo para otros pocos Humanos de otra categoría Elegidos por el destino Es un destino de vida ¡Qué potencia! ¡Qué sensaciones! A toda hostia con dos pilones Pasar delante de tus cojones Pa' que te fueras de fin y ha fracasado Todos los seres humanos son iguales Sin distinción de raza ni color Sexo, idioma o religión ¡Venga por Lola! Nadie será sometido a escravento Torturas ni penas o tratos degradantes Iguales ante la ley ¡Guantanamera! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Y tú? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Nadie podrá meterse en tu vida Tu familia ni en tu casa Tus cartas ni llamadas No te podrán difamar ¡Viva por Lola! Tienes derecho a salir de tu país Circular libremente Elegir dónde vivir Tienes derecho al asilo ¡Guantanamera! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Guantanamera! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Tienes derecho a un trabajo Digno a formar un sindicato Para defenderte Tiempo libre para ti ¡Viva por Lola! ¡Cismo, baby! Tienes derecho a una vida recente Vivienda, vestido y alimentación Y a una buena educación ¡Guantanamera! Tienes derecho a pensar como quieras Difuntir tus opiniones Y tus ideas La libertad de expresión ¡Vete a la mierda! ¡Pero ya! Las curvas de escape Saludan al sol Morir en el curro Envejece la piel La fábrica es tuve Veneno hacia Dios Haremos la prueba nuclear ¡Lóca de un pulmón! ¡Déjale fumar, chaval! ¡Déjale fumar! ¡Lóca de un pulmón! ¡Venga el derecho del no fumador! ¡Pero ya! ¡Pero ya a tus hijos de un vicio cabrón! ¡Poder a diario les dé adicción! ¡Escucha el consejo, mamón! ¡Deja de fumar! ¡Deja de fumar, chaval! ¡Deja de fumar! ¡Que va perjudicar! ¡Venga el padre! ¡Que va a poder fumar! ¡Diga de fumar, chaval! ¡Diga de fumar! ¡Deja de fumar! ¡Que va perjudicar! ¡Venga a fumar! ¡Venga a fumar, chaval! ¡Venga a fumar! ¡Venga a fumar! ¡Se va a perjudicar! ¡Si no supiera que el gobierno es mafia! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que la mafia es el gobierno! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que la policía tortura! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que el dinero manda! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que la democracia es facha! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que el trabajo mata! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que los ritos roban! ¡Pero lo sé! ¡Si no supiera que la religión atonta! ¡Me voy a apuntar al significado de los tontos! ¡Muchos tontos juntos! ¡Lo podemos conseguir! ¡Me voy a apuntar al significado de los tontos! ¡Muchos tontos juntos! ¡Lo podemos conseguir! ¡Me voy a apuntar al significado de los tontos! ¡Muchos tontos juntos! ¡Lo podemos conseguir! ¡Me voy a apuntar al significado de los tontos! ¡Muchos tontos juntos! ¡No podemos conseguir! ¡Si no supiera que el dinero manda! ¡Si no supiera que el dinero manda! ¡Si no supiera que el dinero manda! ¡Pero lo sé! ¡Me voy a apuntarla! ¡Si no supiera que el dinero manda! ¡Si no supiera que el dinero manda! De interés cuando hay planetas por ahí Deseando trabajar Ni mares, muertos, ni casca y el polar Ni pérdidas forestales Así que deja fuera de aquí Tus problemas personales Hace falta materia prima Ese es tu trabajo, las normas Separa la burra, si hay gasolina Y los negocios pierden gas Más cuatro por cuatro y más dieciséis Más ordenadores y más DVD Si no hay suficientes tierras para todos El mundo va a estallar ¿Qué planeta más incapaz? Y dicen que es nuestra madre ¿Cómo no nos produzca más? Se va a ir a la puta calle ¡Suscríbete al canal! El fin del mundo está a punto de llegar Y los culpables aparte de tú y yo La ultraderecha imbécil, el dinero y los Los aguas subirán, la tierra se abrirá Y un pie por diente que todo arrastrará El apocalipsis viene y es de acojonar Hay odio, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad El miedo, ciego, la humanidad Esto es el final No habrá salvación, consuelo ni perdón Será tal el dolor que las piedras llorarán Y tú misma sombra se querrá escapar de ti Nada quedará, nadie escapará Ricos y pobres morirán Solo un silencio eterno sobrevivirá Hecatombe, holocausto Esto es el final Hay odio, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad El miedo, ciego, humanidad Esto es el final Hay odio, odio y destrucción Hay guerra, muerte y enfermedad Subicidio, subicidio Cristiano rico, rico cristiano Hay que pagar por el milagro Que con dinero cualquiera puede pasar por el ojito de la aguja El puto camello Casi se nos queda allí atascado Pero al fin pasó Cristiano viejo, viejo cristiano Todos los hombres son hermanos Menos bocinos, los pieles rojas Árabes negros y chicanos Se cerró la puerta Para el cabrón del hijo pródigo En nuestro puticlub Vuelve al pico romano Cómete a los leones Vaya ojeras tiene el papa Vampiro de Dios Vuelve al pico romano Cómete a los leones Desbarra las cartacompás Y ya le paso ¡Quédate allí! Cristiano muerto Matón cristiano Querido soldado de Cristo Cristiano armado Amor cristiano Todos los judas que besaron Seáis bienaventurados Mercaderes del Señor Él los manda acumular Vuelve al pico romano Cómete a los leones Vaya ojeras tiene el papa Vampiro de Dios Vuelve al pico romano Cómete a los leones Vuelve al pico romano Cómete a los leones Vuelve al pico romano Cómete a los leones Y ya de paso ¡Quédate allí! Ya no resucitas tú ni los demás Y los pobres se han quedado sin curación Ya no multiplicas nada Y te debes todo el vino Y te comes todo el pan Anda y pon la otra mejilla Que te quiero saludar Vuelve al pico romano Cómete a los leones Baja las cartacompás ¡Tonto de los cojones! ¡Vuelve al pico romano! ¡Vuelve al pico romano! ¡El sistema te utiliza! ¡Para despistar! ¡Hace un día un tibolisto! ¡Nese día que joder! ¡Ven ya ya mismo me mataré! ¡Putita burguesía! ¡Putita sociedad! ¡Odio al dinero! ¡Y compra por tocar! ¡Yo soy puta federada! ¡Y tú vas a trabajar! ¡Y a mí que si lo haces gratis! ¡Eres puta igual! ¡Puta quiero ser! ¡Si me pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Purra y pagare! ¡Puta quiero ser! ¡Si me pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Purra y pagare! ¡Puta como tú! ¡Puta como tú! ¡Puta como tú! ¡Puta como tú! ¡Jórete! 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 ¡Puta como tú! 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 Trippin que me alucinó, casi pierdo la cabeza, casi muero en la explosión, fantasía y paranoia en elusión, casi me quedo colgado, me encontré con Juan Alcol, que tenía la opinión, que los hombres entre ellos se entienden mejor. Pero mi siguiente amor, fue muy fuerte para mí, ella era mi heroína en un ambiente hostil, y le daba igual que le fuera infiel, porque yo siempre volví a cocaína, me gustó, fue la reina de mi amor, solo que era un poco cara su manutención, conocí la sensación de meterse por meter, hasta que perdí los nervios con tanta emoción, no las quiero ver, no las tomaré, no me tomarán, si no es por invitación, porque soy un hombre con educación. Gracias por ver el video.